Es una tontera decírtelo, pero es como lo ves algo cotidiano. Vos le ves que ella saca plata de aquí, plata para allá, plata para allá. Y no te das tiempo a pensar de que estás robando. La plata iba a casi milagrosal. Eso es realmente mentira. Porque si hubiese sido así como ella decía, vos te crees que cuando me hicieron los tres allanamientos en el 2016 no hubiesen viralizado todo eso, lo hubiesen viralizado. Yo le puedo... Fea que no es lo que ella dice ser. Es un monstruo. El ministro Guerrero es víctima de Gerardo Morales. Gerardo Morales es el que viene pagando a todo. A todo aquel que denuncia en contra de organizaciones sociales y en contra del milagrosal. Y lamentablemente, Yaquira, yo no sé si por la necesidad o por qué, pero entró en esa. Tendría que estar en cárcel común. Es una presa VIP que hace fiestas en su casa y que le ha robado al pueblo. ¿El milagros tiene que estar presa? Tiene que estar presa. En una cárcel común. Tendría que estar en cárcel común. Si vos te ponen a escuchar lo que ella dice y corroborar lo que dicen los otros testigos pagados por Morales, dicen lo mismo, tienen el mismo libreto, el mismo libreto. Acá hay otro capítulo del que se habla poco. Ha ejercido un sistema de violencia, especialmente sobre las mujeres. Milagro siempre fue violenta, siempre. Pero mira cómo es lo que te digo, ¿no? Ella es más que, viste, ahora estamos con el feminismo, todo eso. Y ella al revés, ella saltó toda la vida a favor de los hombres y en contra de las mujeres. Tienen el mismo libreto, el mismo libreto. Responsable del delito de daño agravado, en calidad de instigadora, a la pena de tres años de prisión. Pena de trece años de prisión, más la pena de inhabilitación absoluta por idénticos términos. Y eso es un mérito que merece un aplauso. Un aplauso para Morales que metió. En el Gran Buenos Aires tenemos en cada distrito una Milagro Salas. Pero tenemos a alguien que a Milagro Salas la puso presa. Y hoy está acá. Tenemos a alguien que a Milagro Salas la puso presa. Pido también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace más de dos años, tiene la causa, la sentencia contra Milagro Salas, para su análisis, que por favor se aboque al tema. Es una persona que lleva siete años de detención. Gracias querido ministro, gracias por tu importe, siempre por tu apoyo. Queremos mucho. Gracias a todos los ministros que te querían. Le deseo que recupere su salud la señora Milagro Salas, que ha sido visitada por el presidente. Que se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común. Es autoincriminatorio esto. Por dice, porque él dice, él define, él decide quién va preso y quién no va preso en Jujuy, y dónde va preso. No le importa que no tenga una condena firme Milagro Salas. Y no es decisión de un sistema judicial en la provincia de Jujuy, que está absolutamente colonizado por la voluntad política de Gerardo Morales, y por la decisión que antes tomara la familia Blaquer, quien dio la orden. La detención de Milagro Salas por la protesta, ¿estuvo bien hecha? No, no, la primera vez que lo digo, no. La llamada justicia jujeña es en este momento una oficina más de la administración del gobernador, por completo obediente a sus designios. El gobernador dispone de la mayoría en la legislatura, y por lo tanto puede destituir por juicio político a cualquier juez. O sea que los tiene amenazados a todos. A la pena de tres años de prisión. A la pena de trece años de prisión. Tenemos a alguien que a Milagro Salas la puso presa. Merece un aplauso. Un aplauso para la que me estuvo en la palabra. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, de lunes, feriado aquí en la televisión pública. Pablo Caruso descansa por un par de días, así que esperemos poder ocupar su lugar a la altura. Bueno, nuevo estudio de Desiguales, ya lo vieron seguramente en la jornada de ayer. Y decidimos comenzar con este informe de la producción, la verdad, que resume de manera clarísima lo que tiene que ver con la persecución a la dirigente Milagro Sala. Hoy, privada de su libertad, con prisión domiciliaria. Y desde ayer por la noche, vuelta a poner en la tapa de todos los diarios, a través del programa de Jorge Lanata, por el testimonio de esta mujer apodada Shakira, con quien ella trabajó. Nos interesa conocer de primera mano qué opina y qué tiene para decir Milagro sobre esta situación. Y además, qué particular, ¿no? En la Argentina se aplaude a un gobernador por meter preso a alguien. Yo siempre entendí que el que mete preso o no a alguien es un juez o una jueza. El poder judicial, no el poder ejecutivo de una provincia, de un municipio o de la nación. Pero bueno, quizás es una equivocación mía. Yo me voy a acercar a la mesa con mis compañeros, así también ellos pueden luego hablar con Milagro, porque efectivamente estamos en comunicación con ella. Milagro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estoy, tirándolo va, tirándolo va. Milagro, quiero preguntarte por el final, por lo que conocimos ayer por la noche, que fue el testimonio de esta mujer, Mirta Rosa Guerrero, apodada Yaquira, con quien trabajaste tantos años. ¿Es cierto lo que contó? ¿Es cierto que la golpeabas? ¿Es cierto que en tu casa había un placar con doble fondo? Mirá, la verdad que ayer escuché minuciosamente lo que ella decía y nada me sorprende, porque nosotros venimos denunciando hace varios meses atrás, desde febrero, marzo, que Morral estaba buscando personas a las cuales se podrían vender, digamos, o él podía comprar, le pagaba plata, le ofrecía plata, le ofrecía cooperativa, le ofrecía trabajo en el Estado provincial y a su vez le ofrecía protección. Y no lo hace directamente Gerardo Morales, sino que lo hace junto con su ministro de Seguridad, el ministro Martín Luis, y a su vez también junto con el hermano Gerardo Morales, que es Freddy Morales, ¿sí? Donde comenzaron a buscar, no solo compañeros que hablen en contra de Milagro de Salas, sino de todas las organizaciones sociales. Lo que por ahí uno tiene que hacer recordar, que hace 10 días atrás hubo allanamiento en varias casas de dirigentes de organizaciones sociales, que no son de la Tupac, que son de otras organizaciones sociales, porque nosotros decimos que ya comenzó la campaña de Gerardo Morales a nivel nacional y él cree que va a ser lo mismo que hizo el Jujuy. Jujuy comienza, en cada campaña que hay en la provincia, ya sea nacional o provincial, instala el monstruo de Milagro Salas. O sea, Milagro, ¿vos estás convencida de que esta mujer recibió dinero o algún tipo de beneficio por parte del gobierno de Jujuy para decir lo que dijo? Sí, lamentablemente Mirta Guerrero es una víctima de Gerardo Morales, porque ellos te aprietan con los juicios, te aprietan con que vuelva a la cárcel, te aprietan con darle plata, lamentablemente los aprietes que hacen ellos continuamente es insaciable. Nosotros en Jujuy, lamentablemente, no quiero decir que estamos acostumbrados, pero ella es una moneda corriente en nuestra provincia, de que no solo te aprieten policías, sino que gendarmes de civil, que vayan a las casas, amenacen a las familias, que te pinchen los teléfonos, que te aparezcan los autos sin patentes en la puerta de las casas, y haciéndose saber que ellos te andan siguiendo. Lamentablemente, la necesidad que viven los jujeños, la necesidad que viven los jujeños por no haber trabajo, por no haber los suficientes recursos para poder autogestionarse solo, se llega a esto, ¿no? Vuelvo a reiterar, Mirta Guerrero es una víctima de ello. Y lo que sí tengo que reiterar y decir que es totalmente mentira, quien te habla no tiene 49 o 40 departamentos, como ella dijo, ni tampoco tengo hoteles, ni tampoco tengo, como acaba de salir en Clarín, hoy a la tarde, entre la tarde y mañana, que el arrepentido, que se llama Choque José, que dice que tengo cuenta en el exterior, bueno, si dice que tengo cuenta en el exterior, si dice que tengo departamentos, si dice que tengo hoteles y otras cosas más, que comiencen a demostrarlo, porque es fácil ensuciar y embarrar, pero a mí me gustaría que comiencen a demostrarlo y comiencen a poner los papeles sobre la mesa. Mi ida al Vaticano, yo creo que esa invitación que me hizo el Papa fue público, y yo lo mostré por todos lados, ¿sí? Y la enfermedad de mi hijo, que muchos compañeros de Jujuy hicieron bolsillo para que quien te hable pueda ir a China a hacerle explorar a mi hijo, porque mi hijo estaba muy enfermo, también eso fue público. La casa que tengo, todo el mundo viene a mi casa, ¿sí? Y esto que tengo un armario doble fondo, mirá, en enero me hicieron tres allanamientos en mi casa, me reventaron paredes, me reventaron armarios, me reventaron todo. Te podés imaginar que si hubiesen encontrado eso, lo que decía Mirta Guerrero, yo hubiese salido viralizado por todos lados. ¿Vos te crees que se hubiesen quedado callados para especular que de acá a seis años Morales iba a candidatear a presidente y recién lo iban a sacar como ahora? La verdad que cuando vos escuchás, es algo de no creer y de agarrarte indignación de las cosas que decía. Y mirá, yo en estos días me vine a enterar que, porque esto es lo que Mirta Guerrero iba a salir con la nata, no es que nos hemos enterado el día jueves, ¿no? Esto a nosotros ya nos vinieron diciendo hace más de 20, 25 días. Ah, ya lo sabías. Sí, ya lo sabíamos, sí, que ella iba a salir con este video, porque, bueno, los compañeros periodistas que se enteran de todo, nos comentaron a nosotros va a salir con este video, tené cuidado. Y la verdad que en estas cosas uno estaba tranquila porque yo siempre me he manejado con mis cosas, mostrando a mis compañeros y mostrando ante la sociedad. Nunca he escondido nada mi manera de vivir ni mi modo de vivir, ¿no? Milagro, ¿te dan ganas de hablar con ella o con algunos de quienes vos sabés hoy por hoy por miedo de volver a la cárcel, porque les ofrecen un trabajo, porque les ofrecen dinero, salen a criticarte? ¿Te dan ganas de hablar con ellos? Mirá, Mirta Guerrero vino tres veces a mi casa en estos últimos 25 días. Vino a verme. Yo justo estaba en un Zoom, ¿sí? Porque normalmente siempre estoy trabajando, ¿no? Por ahí me piden entrevista y a nadie me negaba una entrevista, a ningún medio. Y las tres veces que vino ella estuve en Zoom. Y si me preguntás si quiero hablar con ella, hoy no, no quiero hablar con ella, porque lamentablemente se dejó doblegar, ¿sí? Con el poder, con el poder que maneja Morales, con el poder, con la persona que la puso en la cárcel, con la persona que la hostigó, porque no le olvidemos que ella en la cárcel también estuvo enferma. Y sin embargo, no le tuvo lástima de nada. Y hoy la está usando. Hoy la está usando por un contrato en la provincia, en el Estado, sí. Mirta, ¿ya había grabado la entrevista con la Nata cuando te fue a ver a vos? ¿Crees que tenía que ver con avisarte lo que iba a ocurrir o contarte lo que estaban planeando? Mirá, yo no sé si ella me quería avisar o no, pero doy gracias a la madre tierra que no la he recibido, porque yo hoy puedo pensar muchas cosas. ¿Qué podría pensar yo si ella me vino a ver con un micrófono o con alguna cámara para grabarme algo? ¿O qué pasaba si ella entrara a mi casa, se golpeaba la cabeza y después salía a decir, como ahora dice, de que yo le pegué con muchachos muy grandotes, como decía ella, ¿no? Ella me lleva una cabeza y media a mí, una mujer grande, es instructora, sí, es instructora de karate y taikon. Te podés imaginar quién le va a levantar la mano a ella. Es una torpeza. Yo creo que ella dijo, repitió el mismo relato que repitieron los otros que vienen denunciando hace cinco o seis años en contra de mi persona. Dijo lo mismo, lo mismo que es violenta, que no quiere a las mujeres, que mira a Rosala y no escucha, que es cerrada, que se robó todo, todo, el mismo libreto. Fíjate, compará con los otros testigos que tiene Morales, son los mismos, te dicen lo mismo, te dicen lo mismo, lo mismo. Y la verdad es que estas cosas, por parte te duelen porque, te imaginas, primero, también quiero decir que ella no es, nunca fue mi mano derecha, porque todo lo que salieron en mi contra, su testimonio fue que fueron mi mano derecha. Sí, todo, todo, ¿no? Son más de diez. Y yo por ahí me pongo a pensar ni que fuese pulpo yo, ¿no? Para tener tantas manos derechas. Y segundo, que ella no trabajó hace 26 años conmigo. Si es por cuestión de nombrar, son otras compañeras, que son amigas de toda una vida y que trabajaron mucho tiempo y que me siguen militando al lado de uno, ¿no? No es como ella dice que hace 26 años que me conoce. A lo mejor me habrá visto en la calle, qué sé yo, que me conoce, pero militar hace 26 años conmigo, no. No es así. Milagro, Luciana de Apertega tiene una pregunta sobre el aspecto judicial de tus causas. Milagro, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que te quería consultar es, también, esta semana, quieren arrancar con otro juicio. ¿Pensás que todo esto tiene que ver con incentivar esa causa? Y, por otro lado, ¿qué expectativas tenés con el expediente que está en la Corte Suprema de Justicia desde marzo de 2020? Vos tenés razón que están de nuevo levantando al monstruo de Milagro Sala por los juicios de esta semana que comienza el día jueves. Y segundo, también porque Morales me está usando a mí como campaña. Y a mí me gustaría decirle a Morales en este momento de que si él quiere usarme a mí para la campaña presidencial, que él me denuncie a mí, que él sea quien me lleve a la cárcel, que deje de usar a los compañeros y que deje de quebrar a los compañeros. Porque así lo hizo también cuando era candidata a gobernador. Comenzó a usar a muchísimos compañeros, ¿sí? Y el que no quería denunciarme pasaba a estar encarcelado. Y yo le digo a todos los jujeños, ¿no? Aquellos que necesiten trabajo, aquellos que necesiten pagar sus cuentas, que me entren a denunciar a mí. Que me denuncien. Que me entren a denunciar todo lo que me puedan denunciar. Todo lo que me puedan denunciar, que me denuncien. Y que repiten el verso que dicen todos ellos. Que soy delincuente, que soy corrupta, que pego, que levanto la mano a esto, que levanto la mano a la otra, que no quiero a las mujeres. Te podés imaginar cuando escuchaba que ella decía que yo no quiero a las mujeres. En la obra de la Tupac Amaro, el 60% eran mujeres las que trabajaban. Mujeres, ¿sí? Mujeres. Eran las que trabajaban en las obras, en las textiles, en las fábricas. ¿Cómo? Si yo no hubiese querido a las mujeres, no tuviese trabajando tantas mujeres en distintos sectores de la Tupac Amaro. ¿Sí? Yo a veces siempre digo que nuestras obras se miran y se tocan. Nuestras obras no son inventadas. Nosotros no hemos pedido préstamos internacionales para decir que vamos a construir casas. Sin embargo, a nosotros nos daban la mitad de la plata que le daban a las empresas de construcción. Sin embargo, nosotros hemos construido más de 10.000 viviendas. Hemos construido polideportivo. Milagros. Compileta en la estación, centro de salud. Volviendo a lo que preguntaba Luciana, ¿crees que la corte va a fallar pronto? ¿Crees que va a seguir haciendo la vista gorda? ¿O qué puede llegar a fallar en contra tuyo? ¿Qué esperas de la Corte Suprema? Mirá, disculpame que me haya ido para el otro lado, ¿no? No, no pasa nada. De la pregunta de tu compañera. Pero a mí se me hace que la corte está por sacar algo. Porque cuando Morales, ya él tiene alguna visión que están por sacar algo, la Corte Suprema, ya comienza a embestirme en contra mía, ¿no? O manda a embestirme en contra mía. Yo creo que, espero que saque algo urgente la corte. Lo que yo vengo pidiendo, que no quiero que me favorezca, simplemente que viene el expediente. La vez pasada mandamos a los abogados. El expediente real, no el que mandó Gerardo Morales con sus jueces. El expediente real y completo, que son varios cuerpos. Donde a la cual, acá en Jujuy, antes de mandar a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema pidió dos veces que manden el expediente completo. Primero mandaron el expediente completo. Segundo, cuando volvieron a mandar a la otra parte del expediente, nos mandaron todo el expediente, ¿sí? Sería importante de que sí entre a la Corte el expediente completo, con todas las irregularidades que tuvieron en el juicio, con todas las mentiras y con todos los testigos que ellos pusieron y que no nos dejaron poner a nosotros, ¿sí? Y, lamentablemente, ese juez se tuvo muchísimas irregularidades donde a la cual nosotros no lo hemos podido defender. A mí, cómo me gustaría sentarme en un banquillo donde realmente los jueces, yo pueda explicar a los jueces, pueda demostrar la obra y pueda demostrar en qué se gastó cada plata, ¿sí? Y en qué se invirtió. ¿Qué opinás sobre la situación actual de Gerardo Morales, peleándose abiertamente con Elisa Carrió? ¿Crees que las acusaciones que ella hace sobre él van a tener un fundamento en la justicia o son una interna solamente de Juntos por el Cambio? Mirá, todos saben de que... Yo no tengo amistad con Lilita Carrió. Todos saben que yo tengo amistad con ella. Pero esta vez tienen razón. Porque yo leí el Twitter de Morales que decía que él era una persona que no tiene ningún... que es una persona limpia, ¿sí? Que no tiene corrupción en su gobierno. Pero los que somos jujeños, ¿sí? Sabemos lo que pasa acá en nuestra provincia. Él pidió siete préstamos internacionales donde la cual nunca se rindió cuenta y desapareció esa plata. Continuamente está pidiendo adelanto a ATN no solo al gobierno de Alberto Fernández, sino también al gobierno de Macri y donde nunca se rindió cuenta. Pidió plata adelantado para arreglar escuelas y nunca se rindió cuenta de nada porque tampoco las escuelas están arregladas. Pidió plata para la pandemia y lo único que hicieron con la pandemia es hacer grandes negocios, ¿sí? Donde el hermano es socio de Rubén Rivera el presidente del Partido Justicialista. El hermano de Gerardo Morales se llama Freddy Morales. Donde hicieron en la clínica Fátima hicieron grandes negocios con la pandemia. Donde lamentablemente no hay trabajo. Donde los emprendimientos que Morales dijo que iba a empezar nunca se terminó. Ni se comenzó. En el caso de Ferrocarriles tiene únicamente de hace siete años seis kilómetros de vías. Y después pidió... Y ahí tiene dos préstamos internacionales. Y después le pidió al ministro de acá, al ministro de Alberto Fernández, a los ministros, que le den un adelanto o que le den parte de esa plata para terminar el emprendimiento del que llegaba al ferrocarril, el tren llegaba desde Volcán a Cusco. Y lamentablemente esa plata también desapareció. O sea, de que toda plata que él maneja ha desaparecido. Nosotros tenemos lamentablemente en Jujuy un alto grado de pobreza, un alto grado de desocupación. Y eso no es porque Milagro Sala se robó toda la plata. Eso no es. Sino porque nunca se dedicó a trabajar. Él tuvo seis años y meses para poder demostrar que él podía realmente sacar a Jujuy del pozo donde vivíamos. Y podía demostrar que las Milagro Sala hizo todo, que no hizo nada. Pero sin embargo, en estos seis años y meses, lo único que ha demostrado es corrupción, corrupción en su gobierno. Y lo único que usa de una mano usa la justicia y la otra mano usa parte del AFI. Y esto le va a sorprender a ustedes. El AFI, todos dicen que depende a nivel nacional del ministro Rossi. Pero sin embargo, en Jujuy, el AFI funciona en casa de gobierno de Morales. Funciona en el Ministerio de Seguridad, donde está el ministro Martínez Luis, donde el AFI tendría que funcionar en otro lado. Maneja la federal y maneja la gendarmería. Y con eso es donde aprietan a todos los sectores políticos a los cuales no coinciden con él. A su vez, también hace diez días atrás hubo un compañero de otra organización social que también fue secuestrado. Y bueno, ya están las pruebas donde lo secuestraron, a qué casa lo han llevado, cómo lo estuvieron cinco horas, entre cinco horas, seis horas lo estuvieron secuestrados, dónde tienen el teléfono y dónde tienen el chip. Todo eso se hizo una investigación profunda desde los abogados hacia los abogados que lo defienden, este compañero, y donde se comprueban que lamentablemente los servicios de inteligencia de Morales siguen apretando a los sectores políticos que te lo estoy reiterando varias veces, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene una pregunta Nicolás Fiorentino. Milagro, más allá de esto que contabas, con el cambio de color político que se dio en 2019 en el gobierno nacional, ¿vos tenías una expectativa de que tu situación procesal, personal, de alguna manera mejore, y la situación de la Tupac Amaru también? Sí, teníamos mucha expectativa. Teníamos mucha expectativa, pensábamos que el gobierno de Alberto y Cristina iba a ser similar a lo que hizo Arsene Bolivia, ¿no? Que iba a cambiar la Corte Suprema, que si Morales seguía manejando la justicia como venía, que iba a intervenir y que la cosa iba a cambiar. Pero lamentablemente el presidente, y ojo, no es que yo quiera hablar más de él, pero lamentablemente el presidente sí cree en la justicia, sí cree en los abogados, pero a la cual yo no creo en esta justicia, ¿no? Hoy tengo más causas de lo que tenía en el 2019 y estoy yendo a cinco causas a juicio. O sea que en vez de mejorar mi situación, ha empeorado. Y no es únicamente la situación de Milagro Sala, sino que son treinta y cuatro compañeros que si voy a juicio de estas cinco causas van a ir presos y no van a ir a una comisaría, van a ir directamente a un penal. Porque causas donde me llevan a juicio me dan sentencia. Y si en algún momento no me han dado sentencia, Morales hace lo que sea para que la Cámara, después de haber pasado a juicio, me den sentencia. Sí o sí. Así pasó con el juicio de las bombachas que me absolvieron, me absolvieron porque había un solo testigo y ese testigo era por teléfono únicamente. Después me terminaron andando, pasó a la Cámara y me dieron dos años de prisión. Cuando me sentaron en los banquillos, cinco días, cinco días me sentaron en los banquillos. Y bueno, estas cosas, el único lugar donde pasa es en Jujuy. Y yo apelo a que ustedes nos ayuden a nosotros a viralizar todo lo que pasa en Jujuy. En estos últimos tiempos hubo muchísimas, grandísimas, grandes en la historia de Jujuy y de los movimientos sociales donde piden que se termine con las contravenciones, que se termine con los aprietes de Morales, sus funcionales y sus jueces. Los maestros también están movilizando, los profesores están movilizando, los médicos están movilizando, los enfermeros están movilizando, los estatales están movilizando porque el aumento salarial que le dieron es entre 18 y 20% donde a la cual a nivel nacional dieron un 50 o un 60% de aumento salarial de acuerdo al costo de la canasta y en Jujuy encima que le dieron el 20% le hacen tres cuotas cuando de acá tres meses la plata no va a valer nada. Me gustaría que algunos se vengan a entrar en Jujuy y que vengan a ver qué es lo que pasa en otra provincia para ver si yo estoy inventando o Morales el que inventa cosas contra los compañeros nuestros. Milagro, te quería preguntar cómo está tu salud porque entiendo que mañana se va a hacer una junta médica para ver si podés afrontar este juicio que quieren iniciar el jueves y que era una causa que estaba cerrada y que se reabrió en base a la declaración de una persona que estaba detenida por violación que salió y que entiendo que también tiene una vinculación con la gobernación de Morales. ¿Crees que te comente ese muchacho? Se llama David Mancilla. Él estuvo preso en la cárcel de Güemir por violación, tortura y extorsión y secuestro. Una causa federal que a la cual el jefe de los fiscales Erelo Sánchez lo hizo traer a Jujuy por orden del hermano de Gerardo Morales que es Freddy Morales y donde los expedientes los tienen dormidos. A cambio de que hace el testigo estrella de Morales en nueve causas entre ocho y nueve causas que tengo en contra y que me están llevando ahora en una de las tantas causas que este chico me apunta a mí a las pérdidas de un expediente. ¿Pero qué vínculo dice este hombre acusado de violación y preso por ese motivo? ¿Qué vínculo dice tener con vos? Dice bueno, él también es uno de los que decía que era mano derecha mía por eso que hace rato decía que parezco pulpo pero un montón de mano derecha él era uno de los que también que decía que estaba al lado mío que era mi mano derecha que él manejaba todo pero si quien te habla tendría que hablar yo creo que los que tendría que estar preso son ellos y no yo pero yo me he caracterizado en mi vida de no ser una alcabueta ni botona de nadie ¿sí? Se me preguntó por mi salud mira en este momento fíjate cómo estoy estoy muy colorada estoy con con temperatura estuve haciendo reposo en estos días porque el pie me duele me duele bastante tengo un poco deshinchado pero pero no no me siento bien de salud ¿no? y bueno mañana vienen los médicos y se va a evaluar si voy a juicio o no pero tenés por seguro que que Morales dio la orden que vaya sí o sí a juicio ya sea a él no le importa el estado de salud él en su momento Milagro él dijo públicamente ojalá se mejore Milagro Sala pero para que vuelva a la cárcel común ese es su deseo si vos fíjate que lo mismo dijo lo mismo dijo Mirta Guerrero si lo mismo dijo ella lo mismo que Morales tiene la misma que es que salga que tenga la misma frase ¿no? entre ellos dos que vuelva a la cárcel y y qué querés si estas cosas pasan cuando hay elecciones o cuando Morales se está candidateando a algo él quiere llegar al conurbano donde la gente le levante la mano y le diga Morales yo creo que antes de ponerme a mí viralizarme que soy la peor de las películas soy la peor de las personas en todas estas películas yo creo que Morales lo tenía que hacer comenzar a mostrar en el conurbano en Buenos Aires y en todos los lugares donde va a hacer campaña las obras de él qué es lo que ha hecho por Jujuy así como él dice que él no tiene cuenta que él está limpio de todas las cuentas de Jujuy no nos olvidemos que el último acuerdo del Fondo Monetario Internacional en una de las cláusulas dice de que la nación se tiene que hacer cargo de todas las cuentas de todos los préstamos que tiene cada provincia y a su vez también aún así todavía debe aún así se ha llenado nuevamente de cuentas por eso sí no acá Milagro cómo estás recibiste o te gustaría recibir algún tipo de comunicación ya sea por parte del presidente o algún integrante dentro del oficialismo mira el señor presidente continuamente está preguntando por mi salud si estoy evolucionando o andando bien cómo andando con los medicamentos si estoy tomando y continuamente están preocupados por la salud porque los médicos que tenemos en Buenos Aires y los médicos que tenemos acá en Jujuy continuamente le están informando a él mi estado de salud vuelvo a Milagro lo que contaste sobre la AFI es decir los servicios de inteligencia de Jujuy vos crees que así como Macri tuvo su mesa judicial a nivel nacional hoy Morales también cuenta con un trabajo ilegal por supuesto de ese tipo si hace unos días cambió jueces del superior tribunal de justicia cambió tres jueces radicales que uno de los tantos era Titina Falcole que no sé si ustedes se acuerdan que ella dijo que ni en broma me iba a liberar a mí parece que no le gustó Morales algo que hizo ella en el transcurso de este tiempo y la sacó y así como la sacó a ella sacó a otras a otras juezas también que respondieron al radicalismo y ahora bueno puso un juez uno de los jueces que puso es Miranda que responde a Morales que fue el que también me llenó de causa el otro es otro juez que responde al presidente del partido justicialista Rubén Rivarola Milagro cuando te escucho digo ¿por qué crees que te odia tanto? digo porque pareciera que ya de acá hay una cuestión personal que va más allá de una ideología política que va más allá de la obra o no que eso por supuesto vos siempre lo decís tiene que investigar la justicia que vayan a ver lo que hizo que no lo hice que revisen las cuentas ¿por qué te odia tanto? y porque lamentablemente nosotros hemos demostrado obra hemos demostrado que nuestros niños pueden tener una pleta en natación en una plaza en un parque y también destapamos no nos olvidemos que Morales también no es solo Morales en la justicia sino que también está Blackier no nos olvidemos que nosotros Blackier también hemos sentado los banquillos no nos olvidemos que Blackier co-gobierna bajo la sombra y no nos olvidemos también que si hoy sigo presa porque también están los grandes negocios de litio los grandes negocios de la marihuana los grandes negocios del Girsu de litio ya lo nombré litio y los paneles solares ¿sí? Cauchari que él dijo que Cauchari iba a dar energía para todos los jujeños y que Jujuy iba a ser una de las provincias que paga lo mínimo lo mínimo de lo mínimo de electricidad sin embargo las semanas pasadas salieron las facturas con un 300% de aumento a la energía los jujeños están pero que arden y eso son las cosas que Morales ahora quiere tapar si quiere tapar no es una cuestión de que me tenga bronca no es una cuestión de que lo haga por hacer él ya vio que usar al muñeco de la milagrosala para su campaña como lo hizo acá así lo está haciendo también en Buenos Aires me usa cuantas veces necesite sacarme sacarme a pasear como quien decía en época de elecciones y no nos olvidemos también de que a ver ahora él está sentado en Buenos Aires haciendo campaña y él necesita usarme a mí para decir que él es el único gobernador que se ha atrevido a poner presa a la terrorífica milagrosal milagro te consulto también porque hay planteos en el sistema interamericano de derechos humanos con respecto a tus condiciones de detención qué expectativas tenés con esto y por otro lado retomo lo que decías antes del poder de Blackier y el dato en este momento es que Blackier está fuera del juicio por crímenes de lesa humanidad y que vos cada vez tenés más causas ¿no? esto podría ser la diferencia no nos olvidemos que Morales también junto con Blackier tienen el acompañamiento de la embajada de Estados Unidos no nos olvidemos que el neoliberalismo uno de los mejores alumnos fue Morales del neoliberalismo no nos olvidemos que él fue viceministro de desarrollo social en la época de la lluvia no nos olvidemos que el primer ensayo y laboratorio que está instalado en la Argentina está en Jujuy porque primero comenzaron con la Topacamaro después siguieron con Cristina después siguieron con Lula siguieron con Evo y así sucesivamente en Latinoamérica esto lamentablemente es una política que se está platicando continuamente en Latinoamérica cuando antes en la década de 66 te mandaban a los militares que te maten te torturen te hagan desaparecer ahora están un poquito ellos están un poquito más a ver cómo te parece un poquito más un poquito un poquito están un poquito más menos violentos ¿no? un poquito menos violentos ¿por qué? porque te usan la justicia por un lado el encarcelamiento la persecución y no nos olvidemos también que antes que Macri asuma los jueces y fiscales de varias provincias fueron a tomar cursos y cursitos en Estados Unidos que a nosotros nos habían llamado la atención después con el tiempo hemos entendido por qué ellos pasaban se iban a hacer cursos y cursitos en Estados Unidos ¿no? Milagro te hago una última pregunta recién mencionada a Evo Morales ¿crees que Morales como gobernador participó del golpe de Estado en Bolivia? no creo sino que sí participó sí participó porque no nos olvidemos que por ahí pasaron las armas por aquí vino la hija de Trump aquí recibieron la plata después Morales Morales fue a Santa Cruz a juntarse con el gobernador de Santa Cruz ¿sí? con el con el perdóname la expresión con el macho camacho y de ahí inventaron un incendio donde decían que llevaban bomberos de Jujuy para apagar el fuego cuando esas mismas personas policías y gendarmes fueron también a atropellar a los hermanos bolivianos ¿no? Milagro te agradecemos mucho por tu tiempo y te mandamos un abrazo muy grande desiguales siempre a esta disposición muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias gracias bueno ya está en el living de desiguales Carlos Bianco es jefe de asesores del gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires con él vamos a hablar en minutos nada más de política de economía de la situación actual de la provincia pero antes Lu veníamos hablando mucho del poder judicial de Lofer y demás ¿cuál es la última novedad en la causa vialidad? bueno la causa Liverpool yo no sé ya cómo llamarla bien Liverpool bueno el viernes a última hora ahí casi al filo de la medianoche rechazaron todas las recusaciones justamente que eran o porque un juez y uno de los fiscales jugaban al fútbol en este equipo Liverpool o porque uno de los fiscales tenía vinculación con funcionarios del macrismo y la última también porque uno de los jueces se había reunido con Patricia Bullrich todo esto se rechazó con algunos argumentos los podríamos resumir en cuatro una primero dijeron bueno las partes tenían que plantear las recusaciones antes lo podrían haber planteado en 2018 porque todo lo que me están diciendo era público o sea hubiese buscado antes las fotos digamos exactamente bueno hay un dato que es maravilloso porque dice bueno esto es público y ponen por ejemplo la página de Facebook del equipo Liverpool si uno quiere ingresar al link que aparece en la resolución del Tribunal Oral Federal 2 está caída la página o sea no existe más el Instagram de Liverpool existe pero está cerrado entonces no se puede ver se puso en privado ah claro no podés verlo no podés verlo entonces no es público pero fue hace poco creo que se puso en privado todavía estaba abierto hasta hace unos días bueno pero ahora con la resolución del viernes casi a la medianoche no y después que otras cosas plantean bueno que no puedo recusar a un fiscal por tener relación o amistad con el juez que eso en todo caso tiene que ver con los interesados en la causa que pueden ser tanto los imputados como los denunciantes como para resumir y el fiscal en todo caso es un integrante del ministerio público pero dan un argumento más dice bueno además ustedes dicen que Jiménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani eran amigos porque jugaban juntos al fútbol la verdad es que amigos no son porque los dos dicen que no son amigos hay un dato que también se introduce en esta resolución y es que en realidad el conocimiento tanto de Jiménez Uriburu como de Luciani viene de que habían compartido un juzgado o sea se conocían antes de tribunales exactamente y el último argumento me parece que es bastante elocuente es bueno ustedes han convertido una cancha de fútbol en una mesa chica del presidente eso dice palabras más palabras menos mesa chica cancha de fútbol aparecen en la resolución a mí lo que me encanta es negar que la rosca no es parte del fútbol y del tercer tiempo digo si hay un lugar en el que las mujeres históricamente han sido excluidas es de la rosca y el tercer tiempo por suerte ya no por suerte hay fútbol mixto por suerte las minas salimos a jugar al fútbol pero lo ha dicho acá abogadas históricas yo me quedaba fuera de la rosca después de los partidos porque no estaba en ese lugar bueno creer que eso no ocurre ya es creer en los cuentos de hadas bueno estos son los argumentos básicamente aparecen en la resolución esto por supuesto se puede recurrir la pregunta es si se puede recurrir ahora en 10 días o si se debe dejar para cuando el tribunal oral federal 2 dicte sentencia que eso es lo que están discutiendo tanto los los abogados como también los jueces cuando se va a resolver yo preguntaba en casación y me dicen probablemente esto hay que esperar a que haya una sentencia definitiva para que la cámara federal de casación se aboque a tratarlo pero vos me preguntás ¿quiénes van a tener que resolver esto? ¿quiénes? bueno la sala 4 de la cámara federal de casación dos de los jueces son bastante conocidos ahí lo vemos a Gustavo Hornos visitas a Casa Rosada visitas a Casa Rosada a Olivos y también surgió el otro día a partir de una nota de página 12 que también ingresó a la agencia federal de inteligencia mira y además tiene una vinculación con este juez con Jiménez Uriburu porque la esposa del juez es la sobrina de Gustavo Hornos es la hija de Roberto Hornos otro juez en lo penal económico Hornos por un lado tiene que resolver el otro que tiene que resolver también es Mariano Borinsky también Padel Tenis Padel Tenis en la Quinta de Olivos bueno ha tenido esa vinculación se reunía con Mauricio Macri Macri mismo lo reconoció Borinsky no lo negó lo que sí hay que decir es que tanto Hornos como Borinsky tenían una denuncia penal esa denuncia se cayó ya no está más esa causa y el tercer juez es Javier Carbajo que ingresó a la Cámara Federal de Casación en 2018 durante el macrismo bueno veremos entonces cómo sigue esta historia judicial Nicolás Fiorentino tenés otra historia para contarme que continuó si vamos a hablar de un poco de lo que pasó con un personaje del canal hablamos de Gerardo Morales si querés arrancamos por ahí dale porque extrañamente se filtraron unos chats el primer dato lo tenemos para decir vamos a ver si lo podemos ir viendo los mensajes por Whatsapp que le mandó el gobernador de Jujuy a Elisa Carrió después de que Carrió arrancara toda la semana con una llave en la auto de Morales desde la punta hasta el otro lado y Gerardo Morales le respondió por Whatsapp pero lo llamativo es que no le respondió personalmente a Whatsapp como te podría responder yo a vos cuando me decís barbaridades por ejemplo lo hizo en un grupo de Whatsapp no en el de la mesa nacional de Juntos por el Cambio sino que lo hizo en otro grupo a propósito exactamente el primer interesado en que esos Whatsapp trasciendan es el que responde para hablarte a vos en un grupo porque creo que lo vean un montón después podemos especular un montón de quién se beneficia respecto a estos mensajes pero ahí lo que tenés para ver dice hola Lilita vos no sos más decente que yo esa frase me gusta te digo vos no sos más decente que yo acá ninguno es decente no sé si es la mejor defensa que uno podría utilizar pero dice vivo en la casa de mi mujer tampoco me parece que es una gran defensa te invito que los dos demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos ahí directamente se mete con el patrimonio de Elisa Carrió dice de que me hice cargo transparente el padrón minero que está colgado bueno esto tiene mucho que ver con las empresas mineras ahí recordemos que el nombre que había puesto sobre la mesa Elisa Carrió es el de Manzano que sabemos es socio de una empresa que está invirtiendo en litio en Jujuy y ahí venía el link porque Manzano es socio de Vila Vila es íntimo amigo de Sergio Massa los dos estuvieron en la asunción de Sergio Massa y ese es el vínculo que hizo Carrió con Gerardo Morales ahí vemos más dice por qué no hablas del paseo del bajo de los negocios de la ciudad bueno esto por ahí a Carly Bianco le interesa porque tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires por qué no hablas del tema del correo de Macri ahí de paso le he pegado Morales para responder a Carrió suma a Larreta y a Macri y dice o de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI eso también lo puede responder Carly Bianco me parece también y cómo se fugaron las divisas y quiénes se hicieron hicieron ricos Morales igual fingiendo una demencia como que el gobierno de Cambiemos no pertenecía también al radicalismo igual hay que decir que dentro de las propias diferencias que hay en Juntos por el Cambio Morales siempre fue el más crítico de la administración del crédito tomado con el FMI igual hablaron ayer a la noche hablaron Morales y Carrió y supuestamente recondujeron un poco el vínculo hay que ver hasta cuánto mirá que interesante voy ya a saludar a mi invitado me muevo por el living me dijeron que vaya despacio porque la escenografía está nueva así que camino lentamente cómo estás está fresca la pintura me dicen por acá no me quede pegada chicos quédense tranquilos arranco por Juntos por el Cambio Carlos porque hace unos días hubo un comunicado de intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio pareciera que cuando hay que accionar políticamente no hay grieta no hay discusión y se ponen todos de acuerdo diciendo ellos que ustedes no los benefician con lo que tiene que ver con obra pública y repartición mira más o menos porque es un comunicado que está firmado solo por los intendentes del PRO no por los intendentes de Juntos por el Cambio y de los 23 creo que son intendentes del PRO solo lo publicaron en sus redes 8 9 o sea que no sé si no hay una grieta pero además intendentes radicales el presidente del foro de intendentes radicales que es el intendente de Tranquilauken salió a desmentir que había cualquier tipo de discriminación respecto de los distritos gobernados por la oposición y lo mismo el intendente de Patagones que no es del PRO ni es radical es una suerte de vecinalismo o sea dentro de Juntos por el Cambio salieron a desmentir yo salía a desmentirlo con datos claro y por qué entonces desde algunos medios incluso algunos dirigentes hablan en nombre de Juntos por el Cambio en ese caso no porque fue en ese caso fue firmado por el PRO por los intendentes del PRO me parece que fue un intento de una operación mediática para tratar de instalar sin ningún dato sin ningún argumento que hay algún tipo de discriminación del gobierno de la provincia de Buenos Aires con los distritos de la oposición yo lo salía a desmentir uno por uno a los intendentes a decirle todo lo que les había dado el gobierno de la provincia obviamente lo que corresponde por ley pero también fondos que son discrecionales como fueron las asistencias financieras que tuvieron todos los distritos de la provincia de Buenos Aires en la pandemia para que puedan pagar salarios en tiempo informe para recomponer la caída de la recaudación los patrulleros que se le han dado los arreglos de escuelas y arreglos de hospitales bueno todas las asistencias que se le dieron duró lo que dura escribir ocho tweets la operación y sí y sí porque no pusieron ningún argumento mira nosotros cuando asumimos hicimos un estudio de cómo había tratado Vidal a los intendentes en su momento del peronismo de unidad ciudadana y llegamos a la conclusión de que por cada peso que se le dio de convenios de obras públicas por cada peso que se le dio a un distrito de unidad ciudadana peronista se le habían dado cuatro pesos a los del oficialismo eso era discriminar en favor o en contra y hay muchos intendentes me lo han contado varios intendentes peronistas de esa época que venían que venían a ofrecerle obras a cambio de que se pasen a juntos por el cambio directamente obviamente nuestros intendentes no lo hicieron pero le venían a ofrecer eso abiertamente y ante la crisis creían que alguno podía llegar a aceptar la desesperación imagino que sí imagino que sí me parece un modus operandi que deben tener ellos como fuerza política pero bueno pero bueno ese es el punto ¿Quién era el funcionario de Vidal que hacía esa propuesta? Alex Campbell Ah, era él exclusivamente era el que tenía esa misión Sí, sí que era el subsecretario de Asuntos Municipales era el que tenía más vínculo con los intendentes Te quiero llevar a la actualidad y al nombre de Sergio Massa del que tanto se habla en estos días en la provincia de Buenos Aires la situación económica actualmente ¿cómo es? Mira la situación económica depende que mire uno cuando uno mira actividad producción valor agregado estamos muy bien viene creciendo dinámicamente la provincia recordemos que en el 2020 tuvimos una caída muy fuerte de un poquito más de nueve puntos por la pandemia y obviamente por las medidas de cuidado que se establecieron en la pandemia pero al año siguiente la economía creció más de once puntos cosas que algunos lo ven como algo natural bueno cayó nueve rebotó once no la economía puede caer nueve y caer nueve después o cuatro o no tener crecimiento fueron las políticas públicas del gobierno nacional y del gobierno provincial y los esfuerzos que hicieron los gobiernos municipales los que permitieron una recuperación tan rápida con tanta generación de empleo ahora esto es un dato el que nos preocupa que es un dato que no es puntualmente de la provincia sino que es un dato nacional que ha empeorado la distribución del ingreso desde el macrismo y no lo hemos podido mejorar en eso estamos trabajando permanentemente con el gobernador después nuestras cuentas están ordenadas tuvimos que hacer una reestructuración de deuda muy importante porque en el gobierno de Vidal se había tomado una deuda absolutamente innecesaria y en dólares o sea que bueno eso permitió ordenar las cuentas fiscales y es por eso que hoy no estamos teniendo inconvenientes en el ámbito fiscal en nuestra provincia Nico Carly uno de los ítems que integra el acuerdo con el FMI es que pone mucho el ojo sobre los recursos del Estado Nacional que van a las provincias sobre todo los recursos automáticos sabemos que hay algo o lo sabemos dicen en sectores del gobierno que se está evaluando en cerrar un poco esa canilla y que las provincias que algunas son superhabitarias algunas incluso tienen guita en cuentas empiecen a financiarse con eso como jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires que tenés para responder sobre eso mira que no tenemos guita en cuenta así que la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo que no es superhabitaria sobre todo por la caída en la coparticipación que tuvo en el año 88 cuando era Armendariz el gobernador del radicalismo que se dio 8 puntos de coparticipación a las provincias del norte a partir de ahí la provincia de Buenos Aires es una provincia que con recursos propios a duras penas paga sus salarios a duras penas paga sus salarios el gobernador siempre dice es la provincia más rica en términos de la riqueza que se genera el valor agregado la producción el empleo y tiene el gobierno más pobre de la argentina pero por eso nosotros no tenemos ni cuentas no son esas provincias no, no, no no me consta y entonces te la reformulo y filosóficamente crees que estaría bien que en este escenario en este contexto económico del estado nacional las provincias que si tienen esos recursos los utilicen mira, el ministro de economía está haciendo una revisión de esos números yo hablo por la provincia de Buenos Aires digamos en la provincia de Buenos Aires es imposible llevar adelante un recorte cualquier tipo de recorte de fondos porque es una provincia que como te decía si bien es la que genera más riqueza tiene el gobierno más pobre y tiene los principales bolsones de pobreza la provincia de Buenos Aires tiene más del 50% de los pobres de Argentina el 60% de los indigentes en términos absolutos de la Argentina no se puede hacer ningún tipo de ajuste ni recorte de fondos desde el gobierno nacional hacia el gobierno provincial sería algo no tolerable desde el punto de vista social en la provincia de Buenos Aires ¿Y si el giro de esos recursos no automáticos a la provincia de Buenos Aires se congelaran ¿qué impacto tendría en la economía? No, mira eso se está trabajando con el ministro de economía no se van a congelar están hechos los compromisos de que se van a mantener esos fondos que además forman parte de acuerdos obviamente así que no con eso estamos tranquilos ¿Naza? Carlos hay una como decía Nico una insistencia con la moderación la redistribución de los gastos frente al complemento con el fondo monetario frente al orden de las cuentas públicas y demás pero un ítem que todavía no se ha resaltado dentro del discurso de masa tiene que ver con la distribución del ingreso y políticas de shock que puedan justamente beneficiar a aquellos sectores más vulnerables trasladándote de jefe de asesores provinciales a nacional por ejemplo ¿le recomendarías que ponga el ojo en este aspecto? ¿cómo lo manejarías? Mira esto hay que ir de a pasitos porque la verdad que la situación económica no es holgada ni mucho menos hay un primer paso que hay que dar que es la estabilización de la macroeconomía en lo que está trabajando el ministro Massa se han hecho muchos anuncios la semana pasada entiendo que esta semana va a haber muchos anuncios también en ese sentido se han despejado una preocupación muy grande que existía la semana pasada que eran los vencimientos de las Lelix los distintos instrumentos financieros en pesos que se habían acumulado 1,8 billones creo y hubo un canje voluntario muy exitoso en donde se modificaron los bonos con una maduración para las letras con una maduración para el año próximo lo que se está tratando de asegurar ahora es un buen flujo de dólares de reservas un refuerzo de reservas se está trabajando en eso del ministro Massa y una vez que se estabiliza la economía hay que avanzar obviamente en la mejora de la distribución del ingreso que es uno de los problemas que te decía antes que nosotros observamos que empezó en el macrismo empezó en el macrismo en donde pasamos de una distribución funcional del ingreso que favorecía a los trabajadores y pasó a favorecer muy fuertemente al capital hoy es 60-40 aproximadamente esa me parece que es una necesidad de corto y mediano plazo para nuestro gobierno Carlos te quiero preguntar por el frente de todos a nivel político más se abroqueló se unificó detrás de la figura de Massa ese huevo viste cuando uno es una tarta que el huevo es lo que termina uniendo todo es el huevo que finalmente está buena la metáfora bueno chicos es una metáfora que se entiende fuerte culinaria cuando yo no cocino nada pero sé que el huevo une la tarta si si no mira el frente se ordenó nosotros desde la provincia lo habíamos dicho muchas veces necesitamos que que todos los factores del frente de todos estén coordinados que haya consultas permanentes que haya debates sobre las distintas medidas sobre todo de política económica y una vez que sean debatidas que la síntesis a la que se llegan a través de esos debates sean las medidas implementadas me parece que es lo que está pasando hoy tanto con el presidente obviamente el nuevo ministro de economía y la vicepresidenta hay un ordenamiento muchísimo más claro así que eso es un primer punto que veníamos pidiendo todos me parece dentro del frente de todos y que bueno ahora sucedió se están llevando adelante las medidas económicas para sortear esa situación coyuntural fundamentalmente que se concentraba en estos dos meses en agosto y septiembre así que bueno con muchas expectativas positivas ¿y en la provincia ya se piensa en 2023? no se piensa en 2022 primero y eventualmente en el 2023 se pensará en cómo seguir mejorando las condiciones materiales de vida de los bonaerenses y bueno cuando corresponda se pensará en listas se pensará en candidaturas se pensará en las elecciones hoy la instrucción del gobernador es muy clara hay que trabajar todos los días para seguir mejorando y haciendo una transformación estructural de la provincia más golpeada de la Argentina gracias Carlos por haber venido a ustedes a ustedes muchas gracias hacemos una tanda en desiguales unos minutos ya venimos desiguales y ya con NASA hablamos de la agenda de mañana martes día laboral primero de la semana con anuncios económicos exactamente dos tipos de anuncios por un lado el que más te va a importar seguro el que más te va a afectar que tiene que ver con los detalles de la segmentación de las tarifas tanto de la luz como del gas el agua también va a ser segmentada al servicio del agua pero eso va a tener una aplicación a partir del primero de septiembre por lo cual lo inmediato tiene que ver con los detalles de la segmentación de la luz y el gas recordemos que hasta determinado consumo el estado va a seguir subsidiando el costo de la energía y pasado por ejemplo en la luz los 400 kilowatts a partir de ahí el usuario va a empezar a pagar el costo real de la energía por la diferencia es decir si uno gasta 500 kilowatts por ejemplo paga el costo real de esos 100 así que eso por un lado a partir de mañana vamos a tener más detalles de la mano de Sergio Massa un anuncio ciertamente demorado si iba a ser la semana pasada el miércoles si no me equivoco la semana pasada mediados de la semana jueves si ahí el dato central que falta es si ese topo de 400 kilowatts es mensual o bimestral si es como el dato central porque si fuese mensual el 80 85% de los usuarios quedaría zafando pero si es bimestral van a empezar a agarpar todos un poco me decían que era mensual pero bueno también es cierto que estaba en reordenamiento estamos todavía en etapa borradora así que veremos pero me decían hasta hoy al menos que iba a ser mensual es cierto como decía Nico digamos al menos en el AMBA el 80% zafaría porque consume menos de 400 kilowatts pero bueno también es cierto que esta readecuación de las tarifas tiene distintas realidades de acuerdo a la zona geográfica del país las condiciones climáticas y demás así que puede que este tope de 400 kilowatts también varíe un poco de acuerdo al punto de la Argentina en donde se aplique y por otro lado tiene que ver con otro anuncio del adelanto del impuesto a las ganancias para 2.000 empresas para grandes empresas no estamos hablando de pymes se habla más o menos del 1 o 2% del mundo productivo vinculadas a la intermediación financiera a las alimenticias sobre todo que han ganado mucho en pandemia a las mineras y bueno vinculadas al sector también de los hidrocarburos la idea es poder recaudar más de 250 mil millones de pesos distribuidos en tres tramos mañana vamos a tener más detalles pero vendría a ser como el plan B de este impuesto a la renta extraordinaria que entró al Congreso que no pudo ser que finalmente no pudo ser bueno lo van a sacar de este modo de la mano de Carlos Castañeto flamante titular de la AFIP y justamente de eso también se van a tener más detalles recordemos que como el Estado lo que está buscando es no emitir la no emisión bueno las políticas redistributivas seguramente vengan de la mano de estas iniciativas mañana nos metemos de lleno entonces en lo que se anuncie nos tenemos que ir no sin antes mostrar el siguiente tuit lo publicó o sea una foto pero no es un tuit también yo estaba viéndole mal a ver si podemos verlo que tiene foto ah tenemos foto ahí está lo bueno de la pantalla es que podés ir cambiando lo que ponés sí claro pero yo había visto un tuit perdón felices 103 años increíble Rosa Roinsblit hoy es vicepresidenta vicepresidenta abuelas de Plaza de Mayo 103 años es increíble y una vida bueno de película la verdad con un nieto recuperado con una nieta a la que también crió y ahí está el tuit de abuelas entonces deseándole un muy feliz cumpleaños al que se le suma el saludo de desiguales nos vemos mañana entonces martes a las 9 de la noche adiós